Un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy Y aquí se ve el azul azul con este baile que es una bomba Para bailar esto es una, bomba Para gozar esto es una, bomba Para benear esto es una, bomba Y las mujeres lo bailan así, 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 así Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora es quita benear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba ¡Bomba! Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene solo suco en este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todos los mujeres nos bailan Todos los hombres nos bailan Todas las radios nos ponen En discotecas nos ponen ¡Bomba! Toda la gente nos baila Y las mujeres nos bailan así, así, así Así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a penear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba ¡Sexy mami! ¡Sensual! Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se vienen solo suco en este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para usar esto es una bomba Todas las mujeres nos bailan bomba Todos los hombres nos bailan bomba Todas las radios nos ponen bomba Las discotecas nos ponen bomba Toda la gente nos baila bomba Todas las mujeres nos bailan 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 bomba